¡Buenos días alumnos! El día de hoy vamos a hacer el curso de plan lector. Muy bien. La lectura que vamos a ver es, o es titulada, El niño travies. Como ya saben, siempre hay que dejar el vocabulario de la lectura que nosotros en el salón vamos a hacer. Pero, como en esta ocasión yo no estoy en el salón y ya lo he leído, aquí yo te he sacado el vocabulario de algunas palabras que yo me supongo que no lo sabes. Y bueno, al final viene la actividad del libro, de la lectura que voy a hacer ahorita y algunas preguntas que están dentro de tu libro. Bien. Cuento número 3. El niño travies. Era una vez un anciano poeta, muy bueno y muy viejo. Un atardecer, cuando estaba en casa, el tiempo se puso muy malo. Afuera llovía cántaros, pero el anciano se encontraba muy a gusto en su cuarto, sentado junto al estufa, en la que ardía un buen fuego y se asaban manzanas. Ni un pelo de la ropa le quedaba seco a los infelices que esa lluvia haya sorprendido fuera de casa, dijo. Pues era un poeta, muy bueno, perdón, era un poeta de muy buenos sentimientos. ¡Ábranme! Tengo frío y estoy empapado, gritó un niño desde afuera. Y llamaba a la puerta llorando, mientras la lluvia caía furiosa y el viento hacía temblar todas las ventanas. ¡Pobrecillo! Dijo el viejo, abriéndole la puerta. Estaba ante él un chiquillo completamente desnudo. El agua le chorreaba de los largos rizos rubios. Tiritaba de frío. De no hallar refugio, seguramente habría sucumbido, víctima de la inclemencia del tiempo. ¡Pobre pequeño! Exclamó el compasivo poeta, tomándolo de la mano. ¡Ven conmigo y te calentaré! Voy a darte chocolate y una manzana porque estás muy friolento. Y lo estaba. En efecto, sus ojos parecían dos límpidas estrellas y sus largos y ensortijados bucles estaban empapados. Era un verdadero angelito, pero estaba pálido y frío y tiritaba con todo su cuerpo. Sostenía en la mano un arco magnífico, pero estropeado por la lluvia. Con la humedad, los colores de sus flechas se habían borrado y mezclado unos con otros. El poeta se sentó junto a la estufa, puso al chiquillo en su regazo, le secó el agua del cabello, le calentó las manitas de las suyas y le preparó una bebida dulce. El pequeño no tardó en rehacerse. El color volvió a sus mejillas y saltó al suelo y saltó al suelo. Se puso a bailar alrededor del anciano poeta. Eres un niño alegre, dijo el viejo. ¿Cómo te llamas? Me llamo amor, respondió el pequeño. ¿No me conoces? Allí está mi arco con el que disparo. ¿Puedes creerme? Mira, ya he vuelto. Ya ha vuelto el buen tiempo y la luna brilla. Pero tienes el arco estropeado, observó el anciano. Mala cosa sería, exclamó el chiquillo. Y recogiéndolo del suelo, lo examinó con atención. ¡Bah! Ya se ha secado. No le ha pasado nada. La cuerda está bien tensa. Voy a probar. ¿Ya ves que mi arco no está estropeado? Dijo, y con una carcajada se marchó. Oh, qué niño tan traidor es este amor. Se lo contaré a todos los chiquillos buenos para que estén precavidos y no jueguen con él, pues preocupará causarles algún daño. Todos los niños y niñas buenos a quienes con todo lo sucedido se pusieron en guardia. Las tritas de amor, pero éste continuó haciendo de las suyas. Cuando los estudiantes salen de sus clases, él marcha a su lado con un libro debajo del brazo y vestido con lévita negra. No lo reconocen y lo toman del brazo creyendo que es también un estudiante. Y entonces él esclava la flecha en el pecho. Cuando las muchachas vienen de escuchar al señor cura y han recibido ya la confirmación, él la sigue también y siempre va detrás de la gente. En el teatro se sienten la gran araña y echan llamas para que las personas crean que es una lámpara. Pero, ¿qué ha? Demasiado tarde. Descubren ellas su error. Corre por los jardines y en torno de las murallas. Si un día iría en el corazón a tu padre y a tu madre, pregúntaselo. Verás lo que te dicen. Créeme, es un chiquillo muy travieso este amor. Nunca quisieras tratos con él. Acecha a todo el mundo. Piensa que un día disparó una flecha hasta a tu anciana abuela. Pero eso hace mucho tiempo. Ya pasó. Pero ella no lo olvida. Caramba, con este diablillo de amor. Pero ahora ya lo conoces y ya lo... y ya sabes lo malo que es. Hans Christian Andersson. Esa es la lectura del día de hoy. Y ahí tienes un par de preguntas que tienes que hacer del libro. Con esto terminaría la clase de hoy. ¿Sí? Y sería hasta la próxima.